muy buenas chicos que tal bienvenidos como estáis a un nuevo vídeo de call of duty vanguard como estáis viéndose en el título del vídeo la mejor clase de la hitra de ráfagas para call of duty vanguard y warzone pacific aquí estáis chicos y bien la tenéis en pantalla con compensador para g28 en la parte de bocacha acople para dmk.6 mira reflector slate culata armazón body ssi luego pasamos por la competencia vital súper importante la verdad el kit totalmente cargado empuñadura trasera de polímetro si no me equivoco vamos a mirarla antes de nada de polímero perdón y luego pasamos a tipo de munición alargada ya preguntaréis vos te faltan los accesorios de cañón y cargador sí pero los cargadores que tiene son muy malos hay uno que le quita munición o sea le quita balas a un cargador la deja con 8 y está súper mal porque un cargador súper pequeñito y luego el cañón no me gusta porque porque le da muchísimo muchísimo retroceso a este arma de ráfagas como ya sabéis este arma mata de una ráfaga bien dada y ya si jugáis extremos es una auténtica bendición como ya sabéis chavales hago directos en twitch que abajo tenéis y ahora os voy a dejar un gameplay de fondo para que veáis cómo juego con la hitra de ráfagas por supuestísimo en el modo extremo sin que chaco si os ha gustado muchísimo un solito un like agradece muchísimo suscríbete si eres nuevo en el canal y nos vemos en el próximo vídeo chau chau vale hop bueno por si acaso se me ha escapado donde está la gente tío en gabuto te puede ser bastante tiro al lejano tío eso es mola vale el más que tiro el UAV me voy de aquí vale y no creo que otro me aguanto y tiraré piña tirará piña no duro sí a mí los títulos de emblema me molan siempre que haga el conjunto entrego solo me mola que otro que se encaje ah vale vale ahora te entiendo solo es nadie y los enemigos tío me has visto que sí nadie por aquí vale vale muy bien nooo que pena tío que pena vale no pasa nada vamos estamos jugando muy muy bien la verdad esta partida no hay nadie allí me extraña sinceramente me extraña mucho están en la antena creo vale me voy están por ahí perros hostiles de verdad que coño nooo tío me cago en su puta madre me cago en los muertos creo que me quedaba uno para para sacarme el lanzallamas pero me era difícil jajaja buena piña esa la verdad buena piña buena piña no hay nadie por aquí hay había un ser pero quítate en el medio es que eres eres gilipollas tío te pones en el puto medio cabrón ah en la torre hostia tío que no le da tiempo para dispararme como me ha aparecido este hombre por aquí amazing bro no lo veo tío está por ahí campeándome pero lo voy a matar vale para que no me ahí está me acabas de hacer un rafagote de impacto tío te he pegado entero joder está muerto hombre está súper súper tocado ¿sabes? las cosas como son ay que pena la piña vale 300 baja mientras apunta consigue 60 baja a baja distancia un momentito tiro para allá no vale buena cuidado wow vamos a matar a mi compi bueno ahora mismo está está el respawn un poco roto está el respawn un poquito roto tío reconocimiento hostil en la zona espías en el aire vaya piña que chaval que buena piña esa uff porque te has movido que si no reconocimiento hostil en la zona espías en el aire están todos aquí o qué no que pena vale están todos allí campeando eh espérate va un poquito más más lagueado ¿no? la capturadora vale hostia tío ¿qué dices? ¿qué dices hermano? vamos vamos wow voy a tirar con chaval vaya tira con más cabas despegar ya había ya había otro allí tío qué pena qué pena vale 43 kills no vamos mal la verdad podemos hacer bastante y conseguir muchos puntos ¿cómo se sacan los perros hostiles tío cuidado yo no entendí la verdad hijo de puta hijo de puta se saca se sacará los perros ese tío ¿no? porque otra cosa ay qué pena no sé no sé cómo coño se saca los perrillos el hombre ese tío tío de verdad coño joder cómo aguantan los putos perros seguramente hagan eso tío no hay que haber otra este tío es que había uno ¿no? buena ay derrota qué pena 50 kills chicos una partida un poco bueno tú sabes rara la verdad por el hecho de que hostia tío cómo campean los cabrones chau chau